Frutillar se prepara para recibir a los cientos de turistas que año a año vienen a disfrutar de sus vacaciones. Rodeada por el lago Yanquiwe, la ciudad fue fundada en 1856 por inmigrantes alemanes. De ahí el sello arquitectónico de las casas en los alrededores de la bahía. Hoy estos muebles forman parte de la postal de la zona, lo que junto a la amabilidad de su gente y una variada gama de actividades veraniegas, convierten a la comuna en un destino preferido de los chilenos. Como municipalidad quisimos también hacer una buena parrilla, interesante, que en el fondo pueda acompañar y ser complemento a lo que es las semanas musicales, toda la actividad que se realiza cada año y poder, por qué no decirlo, entregar una parrilla programática que sea abierta a la comunidad, a estas personas que muchas veces no tienen los recursos para poder, por qué no, entrar a otro tipo de actividades que son un poco más elevadas en costo. Ferias costumbristas, actividades deportivas y las ya tradicionales semanas musicales de Frutillar volverán a estar presentes, pero también habrá sorpresas. Encuentro de DJs, ¿cierto?, en la comuna para darle una mayor instancia a los jóvenes de nuestra comuna que muchas veces quieren escuchar este tipo de música. Noche con Candela, también tenemos la actividad de festival de la voz y de la canción popular, ¿cierto?, que es la primera, el primer festival, ¿cierto?, que vamos a desarrollar en nuestra comuna. Darle vida a Frutillar y que todos lo pasen bien en esta temporada estival es el principal deseo del municipio, el cual centró la música, el teatro y el deporte como los pilares de su parrilla veraniega para este 2014.